Santiago, las primeras reflexiones después de esta derrota? Sí, creo que Ecuador nos controló, el gol como en cualquier partido pesa y ellos tuvieron la oportunidad de concretar y nosotros tal vez en algunas oportunidades que tuvimos que fueron pocas, no las pudimos lograr el empate y nos hizo jugar muy apurado, nos hizo jugar sin claridad porque ellos nos esperaban y nos contragolpeaban. Creo que fue un partido inteligente que nos hizo Ecuador y que nosotros no lo pudimos solucionar a ese problema. Fue el primer partido en que nos tocó estar en desventaja, ¿cuánto crees que influyó para los futbolistas? Sí, puede ser que todo influya, pero uno confía mucho en los jugadores estos, todos, vienen entrenando desde hace mucho tiempo juntos y tanto en la victoria como en la derrota los vamos a estar apoyando y vamos a estar tratando de buscar la manera de salir adelante. Siempre le digo lo mismo, son buenos jugadores pero buenas personas también. Gracias.